Gracias. Se desinuva da mi se točekate malo na tehnički projede. Mislim da se je ok sem. Ako trebala da ti še vamo na portu? Pojero da. Znako še je preddavaanje to. Znako še preddavaanje to. Znako še preddavaanje to. Znako še da bude praktično govet na neki način, ko takva narodinsku. Znako še predstavljena široka tema. Ne nasi ga si de. Ne samo oni ako što sme vo Microsoft svetu, primarno nekako, da opedevajte naционalno. Drugi si de vo IT svetu, generalno. Pričinite društvoj, sa ovdje nameriti. Da mi doluvam jaske gumbar reprezentacije i za razdira da očetkuvam si de na tamo da se posilatete, pre što ja si uđenom, nekoliko, je akunski eksperti, vaše eksperti, u sredovnici, sredovnici, u sredovnici, u sredovnici, u sredovnici. U sredovnici njena i sredovnici, u sredovnici, u sredovnici nekak. Ištenovnici vajne. OK, por Microsoft. Ok, la primera vez, se basa en Microsoft Developers, y cómo es que se basa en Microsoft Developers, y no solo Developers, sino que se basa en Microsoft Universe. En Microsoft, desde los últimos años, desde los últimos años, y me gustaría hacer una nueva nueva. Cuando hablamos de Microsoft, en Microsoft, en Microsoft, Y hay un engineers, un developer en el mundo se refiere en un ejército que no se confía en una forma de la fecha. y volviendo a andar en la red. No se ha pokusado que el marco es muy raro. Mueve que ayer es de la época en la época de la ciudad, como el cine, o el cine o el cine, y la gente, la gente, la gente puede comenzar a ir a ir a ir a ir a ir a la seguridad. Pero en la última semana, se da la parte de la gente, en el mundo de la gente, El problema es que la gente está en el tema de la tecnología, el tema de la tecnología, la tecnología y la tecnología, la tecnología y la tecnología. la información de los que se encuentran en los departamentos de infraestructura. El destino es consideración fácil y la libre. La palabra es una cosa que tendremos para hoy en la rica, porque es mucho más y que nos ayudemos todo. Pero lo que es que nos ayudemos a conocer la orientación o la文ica o la traductoria. Los parómpicos, un poco de lo que estamos haciendo, es que se nos ayudan. Como creemos, es que nos ayudamos a definir y tenerlo por lembre y poder decirlo con tu kemín, Por lo tanto, podemos hacer un poco más software, un poco de aplicación y una herramienta que nos incluye un poco más en el programa. ¿Cómo se puede hacer eso? Bien, en la educación de la madre, soy el señor de la ley. Por lo tanto, como ya sabemos, me quedan en la mañana. En la historia de la madre, soy el señor de la madre. En la historia, en la historia, lo que es relevante en este año, y ahora me he hecho un nuevo trabajo, y ahora me he hecho un trabajo en Microsoft, por Microsoft, por eso me he hecho un student development technologies. En Microsoft, desde Microsoft, es un transformación en todo el mundo, en el grupo de la gente y en la gente, ahora sí me he hecho un trabajo en Microsoft. Se hable, ya sé, todo lo interesó, pero esta es la oportunidad de que me quedan, Osebno, en los momentos de los que se ocurra en Microsoft y en el universo de la parte del universo. Se va a dar la percepción de que Microsoft y el universo, como es lo que ocurra, es que se paga. En el tema de un tema de los universos, es el tema de Microsoft, que no se desploren. Como es que no se desploren, se desploren de las escuelas. Para las escuelas se desploran. Por ejemplo, para las escuelas se desploran. Así que, no se desploran. Esa es una escuelas. Esa es una escuelas en el grupo. No se desploran. No es de la escuelas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No. No hay que trabajar en la zona de la ciudad. Pero no hay nada de lo que hagan. Continuamos con el periodo de la ciudad. Continuamos conmigo. Tienes que me escribía el libro de la ciudad en la ciudad. El libro de la ciudad. Mejoro, es que no puedo dar de la ciudad. Así, así, así. Mejora. Escríbete a la carrera. Escríbete a la carrera. Entonces, señal de pumpar una estructura un mon VladimirBash. Pero era el primer site, pues también- ¿eh dijiste el PI de No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 No.